A ver, probando, probando, creo que ya debería estar live. A ver, vamos a ver. Sí, creo que ya está live. Y sí, ya vi que sí está live. Ahora sí, ya comenzamos un poquito más tarde, pero aquí está el café. Un Starbucks que dio un poco tarde, pero llegó. Y ahora sí, comparto esto en Twitter. Creo que quería empezar el año compartiendo un poco, bueno, creo que más allá de compartir cómo contestar preguntas, aprovechar para, a veces me llegan varias como dudas por Twitter, por los mensajes y demás, y creo que esta es una buena oportunidad para platicar con ustedes, empezar el año de esa forma. Y también como platicar un poco de los proyectos, ya ven, creo que ahorita tengo dos proyectos en particular. Uno que ahorita está, no en pausa, pero esperando un poco de resolución de la API, que es mi app de RSS. Entonces, nomás estoy esperando que el año nuevo, bueno, ya este 2020, crees que pueda tener un poco de comunicación con los de Fitly para contestar algunas dudas. Y el otro es uno que hablé hace poquito, que es la app de React Native. Volver otra vez a JavaScript TypeScript en este caso. Y así. Pero creo que va a estar interesante para eso que les comentaba, contestar dudas, platicar de Design Docs, los proyectos que vienen para 2023, creo que va a estar cool. Y a ver cómo se va acomodando esto. Nomás pongo ahorita en Twitter que ya estamos live. Ah, y también mi configuración de NeoBeam. Hace poquito vi un... Un video bien interesante, como que el usuario se llama de PrimeGen, de PrimeGen, algo así. Que estuvo muy cool y como que me inspiró a empezar de cero mi configuración para saber muy bien qué es lo que quería. Y ahorita, de hecho, me falta más una configuración más, o sea, un plugin más. Pero estoy muy a gusto con la configuración que tengo ahorita. Igual les platico como qué onda, por si tienen dudas de por dónde empezar y así. Creo que ya hay muchas herramientas, tipo, instala este, no sé, este paquete o este plugin y te va a acomodar todo. Yo no soy tan fan de eso. A mí me gusta más minimalista de cómo viene por defecto ir poniendo lo que me falta. Me gusta muchísimo más. Dejen, nomás pongo, ya estamos live. A contestar preguntas. Compartir tips. Y así. En lo que va llegando gente, a ver, puede ir leyendo los comentarios. Emiliano, buenos, feliz año, saludos de Argentina. Saludos, Emiliano, saludos desde México. Y en unos días, saludos desde San Francisco. Wandi, estoy muy entusiasmado por Neobim. Yo también, bueno, a mí siempre me ha gustado, no, bueno, no siempre. Cuando comencé a programar, me acuerdo que me tocó usar, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo se llama esa herramienta? En mi primer trabajo creo que fue Eclipse para Android. Y me acuerdo que eventualmente salió el alfa de Android Studio y fue un antes y un después. Entonces me mudé a Android Studio en el alfa. O sea, incluso el alfa se me hacía mucho mejor que la versión estable de Eclipse. Eh, luego después de ese me cambió a un trabajo donde ya era desarrollador web. Y ahí me tocó WebStorm, que me encantaba WebStorm. Eh, creo que Intel ya hace herramientas increíbles. Entonces WebStorm me gustaba mucho. Creo que ahorita sigue siendo buena opción. Eh, después de eso me cambié a VS Code. Eh, pero ahí comencé a tener un poco como de juego con Beam. Entre Beam y NeoBeam. Y me acuerdo que al final me quedé con NeoBeam. Eh, ese fue mi tercer trabajo, creo que sí. Y en mi cuarto trabajo ya fue full NeoBeam. O sea, ya dejé de usar VS Code y demás. Eh, y seguí usando NeoBeam hasta que llegué en Google. Eh, porque en Google, pues, está como el propio editor. Y la ventaja de eso era, eh, pues, que hay plugins. Eh, eh, el editor que tenemos en Google es, eh, se llama Sider V. Que es como si fuera un Visual Studio Code en el browser. Entonces, eh, el hecho de tener ya todo armado con configuraciones exclusivas de, eh, de Google para, eh, pues, trabajar para ciertas configuraciones. Eh, o para el repositorio, pues, se me hacía más fácil. Eh, aparte, Google es, tiene su propia configuración con, eh, con Beam. Pero, como que mi curva de aprendizaje era más ahorita de, ¿sabes qué? Quiero, eh, sacar como la chamba o los pendientes con NeoBeam. Como que diga con VS Code. Entonces, me metía ahorita eso, ¿no? Y este, los últimos días del año, como que empecé, pues, a jugar un poquito con, otra vez, NeoBeam. Limpiarlo, las configuraciones y demás, ¿no? Entonces, pues, llevo como que esta curva de experiencia con NeoBeam de años, eh, en el que me ha gustado mucho. Muy, muy rápido. Eh, y creo que ahorita voy a ser como adres, eh, de algunos de los comentarios. Pero a mí NeoBeam se me hace un editor tan a la medida del developer. O sea, NeoBeam al inicio es nada, o sea, es un editor muy pelón. Pero este hecho de poder tú seleccionar plugins, de configurar, de correr scripts de Lua. A mí se me hace impresionante cómo puedes crear tus scripts de Lua. Y hacer tus propias configuraciones, bindings. Se vuelve súper a tu medida. Y llegó un momento en el que yo estaba así trabajando, ya sin tocar el mouse. Si abría splits, mi buffer a un lado, luego hacía splits para abrir la terminal o esconderla, nunca tocando el teclado, nunca tocando el mouse. Y más allá de verse como uno, no sé, tal vez muy Matrix y demás, deja de lado eso, para mí se me hace increíble. Entonces, por ejemplo, Jesús dice, Lunar Beam, creo que es uno de esos. Y sí, me acuerdo de Lunar, ahí creo que se llama Kickstarter, o Kickstarter o algo así. Que también es como de, aquí tenés todas las cosas básicas y comienza. Ay, yo no recuerdo con que lo comencé. Pero me acuerdo que lo que no me gustaba era tener que estudiar como una guía para saber cómo usar como, no sé, estas herramientas. Como estos plugins que hacen de todo, ¿no? Y yo sentía que estaba aprendiendo Beam y a la par el plugin y lo que yo quería aprender Beam y ya. Y si había algo personalizado que fuera mío, no de, pues, de la herramienta, ¿no? Sobre todo era de, no sé, tener que confiar que la herramienta iba a estar ahí para siempre. Y pues sí, sí hay varias que son muy populares, pero no sé, como que me quise quedar más en lo puro. Y me acuerdo que primero comencé con VS Code. VS Code con el plugin de Beam. Y creo que es muy bueno. También este, ¿cómo se llama? Este IntelliJ también tiene su configuración. Sí, su plugin de Beam. Y está cool. Y de hecho, pues, cuando estoy trabajando y me paso a Android puro, o sea, el lado nativo de Android, uso Android Studio, entonces ya tengo mis plugins y todo eso, pero, pues, no es lo mismo. Sí, se siente raro. Dice, a ver, déjenme, estoy viendo los comentarios. Ay, lo bueno que la última versión de OBS, ya puedo comentar y ver como las respuestas. Entonces, nada más déjenme, veo. Estoy de acuerdo, como parcialmente en eso, Jorge, estoy de acuerdo en aprender Beam, está cool, te abre muchas puertas y, sobre todo, cuando estás jugando en la terminal o cuando estás conectado a algún server, incluso como frontend, pues, te toca moverle, aunque estés en el server. Entonces, pues, está útil saber Beam o NeoBeam. Pero, en mi caso, fíjate que nunca se me ha roto el editor. O sea, no lo siento como en Linux, que sí siento que algunas configuraciones se me rompen, pero en NeoBeam nunca se me ha roto. Creo que las pocas veces que me pasa es que algún plugin como que requiere una versión más nueva de NeoBeam y se me olvidó como utilizarla y nomás que la utilizo y ya. Pero, fíjate que ha sido como bastante estable. Y sí me ha pasado que VS Code una vez se me rompió cuando me fui a la versión Insider y se rompió un plugin de Flutter con Dart. Entonces, me tuve que regresar a la versión estable. Entonces, le doy voto de confianza a NeoBeam. Me gusta mucho y creo que sí es muy estable. Miguel dice, aún sigo usando COC. ¿Cómo se llama ese? Conqueror of Code, es lo que se llama. Y Typical Beam, ese no sé cuál sea Typical Beam. Quiero aprender de tu config de NeoBeam. Fíjate que yo también hasta hace poquito he estado usando COC. Pero siento que ya ahorita como que ya hay una onda estable de los LSP en NeoBeam. NeoBeam, igual vamos a ir como moviéndole un poquito mientras voy contestando preguntas. Hay algunos plugins que me gustaron mucho que me hicieron la vida bien fácil. Hay una onda ahorita que se llama Mason, que lo que hace es que baja herramientas o esos servidores para configurar cada lenguaje. Entonces, se me hacía muy fácil con plugins como LSP Zero, en el que yo nomás le decía, ¿sabes qué? Cuando comienza NeoBeam, a fuerza tienes que tener este servidores de lenguaje, le llaman. Language Server Protocol, que es el que se dedica como a autocompletar el código. Y yo le puse que siempre estuvieran el TypeScript, el de C++, el de Rust y demás. Y los demás, pues ya es como, ah, este necesito uno. Y pues ya me pone como, ¿qué servidor para el lenguaje necesito? Ah, de hecho ya estoy ahorita en, ¿cómo se llama? En esta herramienta. A ver. Vamos a ver si puedo mostrarles el browser. Que el browser que diga el NeoBeam. Nada más déjenme, será este Kiri, es Kiri, que es mi terminal favorita. Ah, parece que ya está funcionando. Pero, a ver, vamos a, es que ahorita lo tengo fullscreen. Y, ay, creo que no se está viendo. A ver, vamos a borrar este. Ahorita les voy a mostrar cómo tengo mi editor, o con lo que le estuve jugando, y sigo contestando preguntas. No más déjenme ver cómo agrego una nueva pantalla aquí, ya no me acuerdo. Creo que es este. Kiri. Kiri es mi terminal favorita. O sea, está, oh, miren, creo que ya salió. Window Capture. Este, no sé qué sea. Ah, el reloj. A ver si encuentro Kiri. Kiri. Ahí está. Mi editor. Eh, nos vamos a acomodarlo en la pantalla, porque está muy grande esto. Eh. Por aquí va. Uf. Uf, no más que ya mi cara no sale. A ver. Listo. Vamos a ver si puedo combinarle poquito esto. ¿Cómo ven? ¿Sí lo alcanza a ver? Creo que sí se ve, ¿no? Bueno, ahí está. Este es mi editor. Eh, déjenme, lo voy a cerrar, no más para que se vea. Me salgo de Tmux. Ahorita explicamos que es Tmux. Clear. Eh, aquí está. Entonces, ahorita voy, voy a mover, le comienzo a mover la terminal, solo le hago algunas preguntas. Eh, ¿cuál es la diferencia entre, dice Moisés, no, Moisés no dice el que dice eso? Ah, no, sí, Moisés Román dice, creo que ya hay tarde, pero ¿cuál es la diferencia entre BIM y NeoBIM? Fíjate que no hemos hablado de eso, pero, igual, si alguien me corrige, porque me sé la historia muy por encimita, a lo que sé es que, eh, NeoBIM comenzó como un fork de BIM. Eh, el problema con BIM es que, eh, pues es open source, pero es controlado, casi todas las decisiones las toma una sola persona. No me acuerdo cómo se llama, Bran algo, no me acuerdo. Eh, es una persona que lleva trabajando en BIM desde, sabe, hace cuánto tiempo. Y una de las preocupaciones es, ¿qué va a pasar si un día él se muere, no? Y me acuerdo que hay una entrevista en la que pasa de, no, pues yo soy el que mantiene BIM, y pues hasta los siglos y los siglos y más, ¿no? Y la comunidad de NeoBIM es más, o fue más de, oigan, ¿qué tal si hacemos esto más abierto a los demás, no? O sea, que sea más como un debate, que puedan, eh, podamos colaborar todos para evolucionar este proyecto y demás. Entonces, NeoBIM comenzó como un fork, y muchas de las cosas que ahorita, eh, no sé, como al inicio en BIM configuramos, como por defecto tiene que haber esto y esto y esto, en NeoBIM, eh, las ponen ya por defecto. Entonces, muchas configuraciones ya no las necesitas, y aparte comenzó NeoBIM a agregar muchas funcionalidades muy padres, como cosas llamadas virtual text, eh, que es como texto que ciertos, ciertos plugins pueden poner, que no es texto manipulable, sino como si fueran como pistas, como hints. Eh, el otro, como ventanas flotantes dentro de la terminal, empezaron a meter muchas, muchas cosas bien padres. Y una de las últimas que creo que, eh, creo que marca un antes y después en NeoBIM para hacerlo más como editor completo, es esta onda de los LSP y Crusader, eh, que ahorita lo explicamos, ¿no? Pero Crusader es, eh, normalmente, eh, un, cómo se pinta el código de un editor, puede ser de varias formas, más una cosa se llama TextMate, la gramática TextMate, creo que se llama así, que es un editor que tenía como ciertas formas para pintar los tokens, y lo otro es Regex. Regex es el peor de todos, porque no es tan confiable para que se pinten ciertas, como cadenas, ¿no? De tu texto. Y, pues, no se pinta tan, pues, tan padre. Eh, y aparte que comienzas a agregar más y más y más complejidad ahorita que tienes como React, eh, bueno, React, pues, no es un lenguaje, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes decir, eh, tengo JavaScript combinado con JSX, y eso ya es JSX, ¿no? O JavaScript, o TypeScript combinado con JSX es TSX, y es TypeScript combinado con JSX, y eso hace que comiencen dos semánticas diferentes a entrar en el mismo lenguaje. Eh, entonces, el problema fue, eh, pues, cómo hacían eso, o cómo pueden pintar el texto para, pues, que se vea bien, ¿no? Como estos editores modernos como VS Code. Y lo que hicieron fue usar una herramienta que se llama Receater, que creo que los primeros que lo implementaron fue Atom, el editor Atom, que lo que hace es hacer del texto que tienes en ese momento un árbol de tokens, y de esa forma tú puedes decir, ¿sabes qué? Esta palabra es un function, esta palabra es un, eh, una variable, esta palabra es una asignación de variable, este es un entero y demás. Te lo tokeniza, y tú como creador de temas, nomás te dicen, ¿sabes qué? Toma, eh, estos son los tokens que puede generar tu pinta ahora el tema, ¿no? Aplica el tema, y tú ya en el tema dices, para un function de JavaScript, el keyword function es color amarillo, y el function name es color rosa y demás. Entonces, Receater es un antes y después dentro de este tipo de cosas. Por ejemplo, VS Code no lo usa, quién sabe por qué, debería, Receater es una maravilla. Y LSP es esta idea o este concepto de cómo podemos hacer autocompletado de lenguajes de una forma estándar. Porque JetBrains tiene su propia forma de autocompletar, Sublime tiene su propia forma de autocompletar, y los de Microsoft dijeron, ¿qué tal si hacemos un estándar en el que todos los lenguajes proveen un servidor para autocompletado? Y la única diferencia es cómo cada editor obtiene esa respuesta del servidor, que es local, corre en tu computadora, es local, y te dice a ti, ¿sabes qué? Esta fue la respuesta. ¿Cómo tu editor lo vas a pintar? ¿Con un pop-up? ¿Vas a parte poner un hint y demás, no? Entonces, LSP es eso, permite que cada, por ejemplo, cada lenguaje o cada herramienta o cada compañía provee su propio servidor, protocolo de servidor, language server protocol, protocolo de servidor de lenguaje, de idioma. Entonces, tú como developer que trabajas en esa herramienta, haces el servidor autocompletado, se lo expones a cada editor, y el editor lo usa para poner su propia UI encima de eso. Entonces, Neovim implementó esa herramienta, y al todos tener su LSP, lo único que hacen ellos es crear como estos protocolos, estos mensajes de comunicación entre el servidor y el editor, que es no creo antes y después. Ahorita les voy mostrando cómo se ve mi configuración. Igual hago como una pausa ahorita. Déjenme ver si hago un poquito más de zoom. Ay, me equivoqué. Ahí está. Y, por ejemplo, este es como la bienvenida, mi pantalla de bienvenida. Nada más me regreso. Estoy en mis .files. Vamos a entrar a, tengo proyectos, lead code, Neovim, y ya me dice que tengo como, estos son los últimos archivos que he abierto, y, por ejemplo, tengo ahorita este árbol aquí a mi izquierda, que, por ejemplo, tengo el lead code, ejercicios en TypeScript, ejercicios en Rust, ejercicios en C++. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, en C++ tengo .h, este, de dos sumas. Y, pues, aquí está, pues, mi código, ¿no? Entonces, se pinta bonito. Estoy usando un tema que se llama catpuchin. Y, por ejemplo, aquí tengo un mapa no ordenado que se llama umap. Entonces, le puedes decir como umap, punto, y ya me dice, ¿sabes qué? Add hace esto, begin hace esta cosa. O sea, creo que lo malo de este servidor es que no tiene como descripción, es el hecho que tuviera como, este hace tal cosa. Y lo que está cool es que, por ejemplo, lo puedo decir como Mason, y Mason es un plugin que lo que hace es instalar como estos servidores de idioma. Aquí abajo pueden ver que, ¿sí se alcanza a ver? Déjenme ver. No, no se ve. Dejen algo chiquito la pantalla. Porque estoy escribiendo algo aquí abajo y no se va a ver. Ah, ahora sí se ve. Me cuentan si lo ven. Pero aquí hasta abajo dice Mason. Déjenme lo quito. Y ahora, dos puntos, Mason. Ya me dice que tengo ahorita instalado CLAN, que es el para completar C++. Y es Lint, JSON, el que formatea JSON. Lua, Priority, Rosanalyzer, Stilua, que es para darle formato a Lua, TypeScript. Y puedo instalarlo si yo quiera. Por ejemplo, si me voy a la sección 2, están Ada. De hecho, puede que tenga que instalar Flutter. Vamos a ver. Flutter, no está. Dart, tampoco. Oh, tenemos que investigar cómo se llama Ledart. Elixir. Ah, fíjense, Grammarly tiene uno. Qué cool. Haskell. HTML, creo que lo van a necesitar. El de Jedi, sé que es para Python. ¿Qué más hay? Lua. Move Analyzer, quién sabe qué es ese. Nginx. OCaml. Déjenme ver cómo se llama el de Dart, porque sí me dio curiosidad. Dart, Linguist. No. Mason. LSP0. Estoy ahorita googleando, pero nomás ahorita vuelvo rápido. Nomás quiero ver cómo se llama el de Dart. Dart, LES, dice que se llama. Pero no lo veo. A ver, capaz que no lo busqué bien. A, B, C. No, no lo veo. Qué extraño. A ver. 3, DAP. Dart debugger. Oh, DAP es para el protocolo de debugging. Esto, chido. Wacro Linter. A ver, uno. Capaz que sale aquí. Ahí está. Ah, no. Dart debugger adapter, pero no veo más. Esto, vamos a ver cómo se instala esa cosa en un ratito. Porque sí me hizo el de Dart. Y vamos a ver, por ejemplo, en TypeScript, que de seguro es algo que les va a interesar un poquito más, este ejercicio de lead code. Y, por ejemplo, aquí lo voy a cambiar. Este bar, a lo mejor un const. const y plus one. Y ya me sale. Le pongo gh y me sale plus one. Es una función que recibe un array de números y regresa un número. Tal vez me puedo ir aquí a plus one. Y dice que recibe, vamos a... De hecho, aquí ya vean que me salió un error. Y sale TypeScript un argumento, pero recibió cero. Entonces vamos a const array que recibe 1, 2, 3, 4. Cerro, me voy a array. Array dice que es un array de números. Y vamos a decirle que aquí array. Y listo. Así que pasa si pongo como una cadena 1, error. Entonces ya, esto era nada más para demostrar que sí funciona. También le puse un formato que cada vez que guardo, le va a dar... Bueno, un comando, cada vez que guardo, va a como formatear. Por ejemplo, si aquí le pongo... Ay, ¿esto qué habrá sido? Esto. Y lo guardo, pasa esto. Ya me ocurrió. O sea, dice que si pongo Tab... Ah, ok. Tengo que hacer un fix en mi configuración. ¿Ya ven? Es algo que... Sirve que ahorita lo hacemos. Porque le puse que cuando le des Tab, tiene que moverse... Miren, les voy a mostrar. Como digits, punto. Y cuando le doy Tab, debe moverse. Entonces lo que está pasando es que cuando le pico aquí y le doy Tab, dice, oye, no está como vsnip available. Entonces, como es una función de las que puse y no aparece, pues ya reventó. Pero creo que es una configuración fácil. No más dejen vuelo a las preguntas. Y ahorita vamos moviéndolo un poquito más. Y les cuento como mi configuración y todo eso. Luego está chido. Hice una función, ahorita se las muestro, que crea como archivos relativos al patria en el que estás. Ángel, MacBook Air M2 con upgrade de RAM y SSD o mejor la Pro 14. Fíjate que hace poquito vi un review de eso. Y resultaba que creo que la Air 2... Vamos a ver ahorita en cuánto está. Como para darte una respuesta como completa. Vamos a ver si aquí vemos... ¿Será este? ¿Será este? Estoy viendo el SP Zero. Estoy viendo cuál es el browser que... Cancel Discord. Aquí está. Creo que es este. Ok. Y aparece. Listo. Entonces, vamos a ver en cuánto anda la Mac para decirte la verdad. Apple.com Y la Mac. Dice que... ¿Esta cuál es? ¿Esta es la nueva? Creo que sí, ¿no? La MacBook Air está en $1,200 dólares. Y la Pro está en $2,000. Pero tú quieres la Air. Dijiste con la M2. Con el upgrade de RAM. Que creo que sería esta segunda. Son $1,500 dólares. Creo que es este en la publicidad de RAM. No veo aquí cuánta RAM tiene. RAM. Curioso que no venga como detalle. Ah, aquí está. 8 GB de RAM. Yo sé a lo que he leído que es... Aunque esta tiene 8 GB de RAM. Sé que esta versión, la que tiene 512, es mejor que esta. No por la capacidad solamente, sino porque resulta que el disco duro de 256 en las nuevas Mac es bastante más lento e impacta el performance de la computadora. Entonces, yo veía que nadie recomendaba la de 256. La de 512 sí tiene el SSD bastante más rápido. Pero tú lo quieres con upgrade de RAM. Pero fíjate que no veo que no tenga opción. Supongo que no tiene opción de incrementar la RAM porque no me sale nada. A ver si le doy select. Ah, sí tiene. Y ya aquí ya estaría en $1,700. Y si nos vamos en esta, vamos a ver qué es lo que tiene. $14 empieza en... Sería esta a la izquierda. $16 de RAM. Ah, pues sería prácticamente lo mismo. La diferencia entre uno y yo creo cuánto serían. $1,700 dólares. Y estas son... Creo que son $2,000, ¿no? $1,300 dólares de diferencia. Es buena. Es una cantidad interesante. Yo tengo la MacBook de 14 pulgadas. Esa pulgada de diferencia sí hace diferencia. Pero el pre-off es que la Air se que es súper ligera. No va a hacer ruido porque no tiene ventilador. Tal vez va a depender de para qué más la quiero usar. Porque, por ejemplo, para edición de video. Como esta es performance sostenido. Te va a servir un montón la MacBook Pro 14. Entonces, o sea... Aparte, tiene muchos más puestos la MacBook Pro 14. Porque tiene los de USB y el HDMI. Yo estoy muy feliz con el 14 pulgadas. O sea, sí está muy padre. Y ese espacio de pantalla sí me ha hecho, pues... Querer programar más en la computadora. Entonces, yo me iría por eso. Pero creo que si te vas por la Air. Por X o Y razón. Que no sea la de 256 GB. Por lo que te dije de performance. Si vas a ya gastar esa cantidad. Creo que Apple hace mal en... Pues diferenciar la velocidad del disco duro. No debería ser así. Entonces, me saltaría la 512. Pero creo que para programar. Ambas están sobradísimas. Para lo que necesitas. Vas a estar súper a gusto. Incluso para el desarrollo móvil. Vas a estar muy, muy a gusto. La RAM normalmente la piensas mucho. Cuando tienes containers y demás. En mi vida yo he trabajado con containers. Muy pocas veces trabajo con containers. Entonces, yo no he tenido nunca ese problema. Pero sé que hay gente que sí trabaja mucho con eso. Entonces, depende un montón también de eso. Como para pensar. Ya cuando pides containers. 8 GB puede que esté medio apretado. Tal vez 16. Ya comiences a pensar un poquito más al futuro. Y tal vez podrías comenzar incluso a pensar en 32 GB. Porque los containers tragan RAM. Vamos a ver otra pregunta. Mientras ponemos el editor de fondo otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué no? Kiri. Y bueno, no. De hecho, mejor. Ahorita volvemos al código. Dice Joaquín. Ojalá. Hola, ojalá andes bien. Gracias Joaquín. Un saludo. Te quería preguntar si crees que la carrera de Mobile Development es buena y tiene futuro. Yo creo que, en general, más allá de decir como Mobile Developer, Web Developer, debería ser como Software Engineer. Y eso implica irte adaptando al trabajo que tienes que hacer. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, te voy a contar mi experiencia. Y tú me puedes comentar ahorita, pues, si te hace clic esto. Pero yo empecé como Mobile Developer, cosas de la vida. Trabajé en un proyecto de Android en una empresa. Después de eso me tocó cambiarme a Web Developer. Y fue porque en la nueva empresa era lo que había. Al final de mi periodo en esa empresa, me tocó volver a trabajar como Mobile Developer usando React Native justo cuando iba empezando React Native. De ahí me cambié otra vez a Web Developer, ahora con React. Usé React unos cuatro años, tal vez, tres años seguidos. Luego me cambié a otra empresa donde sigo usando React. Ya van cuatro años usando React. Y ahorita en Google, no me toca hacer web tal cual, pero el framework es diferente, es angular. Me toca hacer muchísimo mobile, pero es un framework interno. Entonces, pues, me toca adaptarme, ¿no? Y lo que quiero decir con esto es que creo que más allá de decir debería ser mobile o debería ser web o debería ser no sé cuál otra más allá. Texto developer, maybe. Debería ser más como Software Engineer. Y esto significa tener las bases fuertes porque saltar entre lenguajes siento que es relativamente fácil. Las bases son las mismas. Es más como, este es el problema, qué herramientas conozco, cómo documento las cosas, cómo plasmo el problema para comenzar a trabajar. Si lo piensas de esa forma, no existe como ese temor de debería ser X cosa porque puede que no tenga futuro porque Software Engineer tiene mucho futuro. Incluso ahorita que va llegando Copilot y demás, Software Engineer no es tal cual como quiero codear, sino quiero solucionar problemas. Y parte de eso es documentación, resolución del problema con tus compañeros de equipo y demás. Si lo pones en ese punto, incluso tú comienzas a absorber las herramientas que están a tu alrededor como Copilot, ¿cuál más está llegando? ChatGPT y no verlas con miedo, sino con alegría, ¿no? De, ah, un trabajo menos. Y me voy a enfocar más en esto porque si te fijas en ChatGPT o Copilot, no escriben código solito. O sea, hay un input que el developer mete para que haya una respuesta. Y el resultado es mejor, entre mejor o entre más detallado sea esa introducción de información que le estamos dando, ¿no? No ocurre mágicamente, no lea nuestra mente. Entonces, es algo que es interesante de volver otra vez, dar unos pasos atrás y decir, ok, como Software Engineer, ¿qué tengo que hacer? Ya que tengo que, ¿con qué tengo que hacer las pases, no? Creo que dejar de pensar un poco en código y dejar de pensar en las ramas de mobile, web y demás. Y decir, ok, ahorita en esta empresa me toca hacer esto. ¿Cómo me desarrollo? ¿Cómo hago lo mejor? ¿Cómo documento? ¿Cómo causo impacto? ¿Cómo conozco el producto y genero ingresos? Es lo que pienso, pero dime, pues, ¿qué te parece? O qué es lo que, si te hace clic o quieres que entre más a detalle. Vamos a ver, Bobox dice, ¿tienes compañeros que trabajan en soporte técnico? ¿Qué hacen? O sea, compañeros en el sentido de, compañeros de trabajo sí, que yo los conozca, pues, no. No me ha tocado como platicar con gente del equipo de soporte técnico. Yo estoy más en la parte de desarrollo y mis compañeros tal vez lo más pegado, o incluso yo, lo más pegado que nos ha tocado hacer es trabajar muy de cerca con compañías como Samsung. Por eso me tocó ir a la conferencia el año pasado. ¿El año pasado? Yo puedo decir eso. Con, al evento de Samsung, en el que nos explicaban las APIs que seguían, los foldables y todo eso. Y, pues, se trató mucho de partnership. Entonces, me toca más eso. O sea, lo más que me ha tocado es como trabajar muy de cerca con estos partners para hacer fixes, conocer el producto y demás. Pero, me acuerdo que en una empresa sí me tocó trabajar muy cerca con soporte técnico. Lo que me acuerdo que hacía mucho, era una compañera, era, pues, estaba muy al tanto del chat, ¿no? Teníamos un chat, como llaman la burbujita que le pica, esas preguntas. Y ella iba como crackeando todas las, los records que la gente pedía, les ayudaba como a arreglar cosas. Y ella era como nuestra capa de abstracción hasta cierto punto en el que ella decía, esto sí es algo que yo ya no puedo resolver. Ya le di estas pistas o lo que sea, la persona no le puede resolver el problema. Entonces, es un bug y ya no lo pasamos a nosotros. Y también generaba métricas. Me decían, ¿sabe qué? Este feature es el que más pide la gente. Me están diciendo como que falta mucho esto y demás. Entonces, era bien útil como para saber hacia dónde ir moviendo el producto. Estaba interesante lo que hacía. Wandi dice, el nuevo en la palabra nuevo en griego, sería como el nuevo BIM. Y se siente nuevo. O sea, sí, está muy cool. Gracias por la info, Wandi. Jorge dice, ¿has trabajado con alguna consultora en tu carrera como developer? Si es así, ¿cómo ha sido tu experiencia? No me ha tocado trabajar en una consultora siendo yo un consultor. Si no, por ejemplo, yo trabajé en Whiteline. Y no sé si yo lo he comentado antes. Lo he contado como en algunas conferencias. Pero cuando yo estaba en Whiteline, cuando Whiteline es una consultora, yo estaba en el área de producto. Whiteline en ese momento tenía producto y servicios. Entonces, cuando yo entré, me tocó hacer un producto que estuvo muy padre. Trabajamos justamente en un producto que se llama Whiteline. Esa es la razón por la que se llama Whiteline. El producto tenía ese nombre y era como para ayudar a los project managers a saber cómo priorizar tareas, el backlog y demás. Eventualmente, servicios les generó más ingresos. Entonces, pivotearon a hacer full servicios. El nombre se quedó. Y no sé si les tocó a ustedes, si escucharon de Guadalajara o Ciudad de México, que Whiteline antes estaba dividido en Whiteline y Whiteservices, que era la consultora. Y aquí ya como las historias del pasado. Y ya eventualmente, Whiteline compró Whiteservices y se quedó como todo Whitesline. Y nosotros seguimos siendo producto y servicios era ahora la mayoría. Y era lo que generaba más ingresos. O sea, lo que movía mucho Whiteline era la consultoría. Entonces, no tengo yo mucha experiencia. O cero, tengo cero experiencia en el área de consultoría. Entonces, no sé, no tengo experiencia en eso como para compartir. Y lo otro es que yo me he movido mucho en el área de productos. O sea, a mí me encanta hacer productos. Me encanta tener algo fijo y enfocarme en eso y conocer la plataforma, conocer la forma en que genera ingresos, escuchar muy cerca fitas, no tener barreras como esto lo puede escuchar, esto no, porque esto es del cliente. Pues yo soy parte de ese producto, ¿no? Entonces, es lo que más me gusta. Pero no sé qué pregunta tenías tal vez como para compartirte algo, Jorge. Igual si tienes alguna duda, pues aquí la contestamos. Rob dice, no sé si Best Buy sigue la oferta de MacBook Pro en One 512. Oh, esa suena bien. Fíjate que incluso ahorita que salió la pregunta de la MacBook, creo que entre M1 y M2 la diferencia de performance es nada. Es muy, muy poca. Al punto en el que, por ejemplo, la MacBook Mac Studio no es una M2, es una M1 Ultra, ¿no? O sea, son un montón de M1s pegados. Entonces, me ha tocado ver mucho que la MacBook Air 2 cayó como en un espacio medio vacío, una laguna, en el que la diferencia de precio de la M2 comienza a acercarse mucho. Ah, se está haciendo zoom. Es que esta tiene como inteligencia artificial esta cámara. Comienza a acercarse mucho a la Pro. Y la M1 es muy, muy, muy barata. Se está moviendo mucho esta cámara. Vamos a ver si le puedo quitar el zoom automático. Ya, así la vamos a dejar. Entonces, queda como en esa laguna medio extraña de precios. Tal vez la M1 yo la agarraría. Está cool. La M2 está muy bonita. Yo estoy muy feliz con la Pro. Con Pro 14 creo que es un tamaño muy bueno. La 16 se me hace muy grande. Pero por si lo quieren ahí considerar. Creo que es buena promo esa que nos dice Rob. Emiliano dice, ¿Charlie, vas a hacer la app en React Native? Sí, es lo que ganó en la encuesta. ¿Qué puse? Nativo, Flutter, otra opción y React Native. Y al final ganó React Native. Entonces, voy a ser congruente con eso. Y creo que más allá de como decir, quiero una app específica para X y Z. Es la diversión de querer hacer algo, ¿no? Y ahorita ya me puse a ver hace poquito, hace unos minutos, la API de Maston. La documentación está muy fea. Entonces, está medio confusa. Pero me quedé pensando, ¿cómo podré hacerla o en qué me guiaré para hacer la UI? Y se me hizo la respuesta medio fácil porque tenemos un ejemplo muy bueno que es Twitter que podemos inspirarnos muy fuerte de esa red social. Entonces, creo que Twitter va a ser nuestra inspiración para la app de Maston. Pero decía, me gustaría ver cómo lo llevas para aprender. Quiero orientar mi carrera a MobileDev y vas a ser una persona... Muchas gracias, Miriam. Lo aprecio mucho. Fíjate que de aprendizaje hace mucho me tocó aprender Red Native. Y algo que me ayudó mucho a entenderlo, sobre todo porque siento que tiene muchos cuellos de performance muy delicados, es entender la arquitectura. Y hay un libro que me encantaba. Vamos a ver si lo encuentro ahorita. Que puede que ya no esté tan moderno, pero a mí me encantaba porque me ayudó mucho a entender la arquitectura. Entonces, Red Native O'Reilly. A ver si lo encuentro. ¿Ya no estará? Creo que es este. Sí, es este. Learning Red Native 2nd Edition de Bonnie. Bonnie trabajó en Twitter. Y me ayudó muchísimo a aprender React Native, Lane, Fry y demás. Esto, miren estos libros. Design Patterns. Ok. ¿Este cuándo se habrá actualizado por última vez? Este salió en noviembre de 2017, si me acuerdo. ¿Pero cuándo se actualizó? ¿Quién sabe? O sea, puede que ya no esté tan moderno, pero la arquitectura no ha cambiado. Entonces, a mí me hiper encantó ese libro. Me ayudó muchísimo. Creo que lo que yo haría ahorita para aprender... Vamos a ver... Creo que voy a estar leyendo un poco de Expo. Expo React Native. Expo Documentación. Ahorita voy en este paso. Crear una nueva app. Ya lo hice. Introduction. Create your first app. A ver. De hecho, se supone que ya tengo todo el setup instalado. Entonces, Kitty. Y ya que se abre el emulador, vemos qué onda. Pero les voy a mostrar un poquito de qué hizo esta cosa. CD punto punto, CD mazdon app. Vamos a abrir Tmux. En BIM. Vamos a ver qué archivos hay. ¿Qué me dejaron? App 10x. Esto es lo que hay ahorita. Oh, qué bien. Sí tiene como autocompletado. Status bar. Un componente. Ok. Export default function app. Esto me acuerdo que es igual. Parece que te... Esto es algo que quiero investigar. Los estilos. Me gustaría ver si puedo... Ver alguna herramienta de estilos. O sea, no me agüita usar estos estilos. Esta forma de crear estilos. Pero si hay una forma como un poco más reusable, estaría bien. Style sheet. ¿Qué hace? No está. Ay, qué mal. Ahí está. Style sheet punto create. Pero creo que no está documentado esto. Qué mal. ¿Este sí estará? No. Pero go to definition. Ahí está. Style sheet. Los estilos. Ok. Vamos a ver app 10x. Vamos a ver si podemos... Texto. ¿Qué hace? Ah, qué bien. Sigo completado. Lo malo es que son como... Creo que los tipos son como los autogenerados. Y... ¿Cómo se corre un proyecto? Es algo que tenemos que ver en la documentación. Ya le di create expo. Que es npx expo start. A ver. Npx. Si están viendo. Según yo sí. Npx. Sí. Y de hecho no sé qué vaya a pasar. Npx expo start. A ver qué app tenemos en Red Native. Ok. Dice... Waiting. Waiting. O un código QR. Abrir Android. Abrir iOS Simulator. Abrir web. Vamos a darle ahí. Me gusta el simulador de iOS. Oh, qué mal es esto. Esto no era inesperado. Enable. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Ok. Supongo que el simulador no se abrió. Yo ya sabía que Red Native como que no se me decía como tan estable en algunas cositas. Vamos a abrir otra vez. De hecho hizo... ¿Modificó algo? Ah, no. Ya me acordé. Npx expo start. Aquí aprendiendo juntos cómo correr Red Native. Ok. Vamos ahora a correr Android. Parece que Android se iba a jalar. Android. Me... Eh... Se ganó mi voto de confianza hoy. Eh... Ok. Open in a mood. Ah, creo que ya lo abrió. Voy a compartir pantalla de ese cachito. Eh... A ver. Window. Window. Mac OS. Android. Emulator. Eh... Android Emulator. Ok. Y quiero que... Sea un window. ¿Dónde está? ¿Qué mu? Creo que es este. Ah, miren. Ahí está. Ah, está muy grande. Vamos a ponerlo aquí. Ah, miren. A ver. Dice... Ah, de hecho, podemos ver a un ladito. Dice... Don and the expo go up. Ok. Ok. Eh... Pues dice... Pues dice... Bundling. Y la terminal dice... Ok. Open up. And start working your app. Hello, dear friends. Y dice open expo go. Ok. Parece que instaló una app. Got it. Ok. Pues se ve bonito. Eh... O sea, se ve bonito como la... La... La forma que está trabajando. Open up. Tx. O sea, working your app. Supongo que esto es algo que sale aquí escrito. Sí. Vamos a ver el hot refresh. Hola, mundo. ¿Se actualizó? Se actualizó. Muy bien. Background color. Red. Según yo es como si ese es... Oh, genial. Ok. Todo chillante. Muy bien. Y creo que usa flex. Solo... Creo... Si usa flex. Style auto. Mmm, interesante. ¿Hay un status bar aquí? Mmm... Supongo que es esta cosita de arriba. Bueno. ¿Qué se lo va a hacer? Eh... Open IO Simulator. A ver. De hecho, tengo mucha curiosidad en eso. Ya cerré esto. Vamos a abrir. Creo que puedo abrir la iOS Simulator. iOS Simulator. ¡Wow! Según yo, ¿se puede abrir el simulador de iOS desde la terminal? Simu... Mmm. A ver. Porque sí quiero ver que corra el simulador de iOS. ¿Cómo era? Eh... ¿Cómo era? Expo... Expo... Start. Y debería decirme... Ah... ¿Quieres iOS? Sí. Sí quiero iOS. Y ahora me dijo... Y ahora me dijo ex... Ah... Ah... Según yo, exy run es el de el simulador. Entonces, algo me dice... Vamos a esconder este emulador. Algo me dice que va a ser porque... No he aceptado algunos términos o condiciones. Yo creo que va a ser eso. Um... File. Editor. Product. Debug. Ah... ¿Por qué no? Mmm... No encuentro... A ver. Si alguien se acuerda cómo... Eh... Abre el simulador de iOS. Open iOS Simulator from Terminal. Eh... No, déjenme ver. Voy a configurar... Voy a pasar al browser. Aquí ando. Eh... ¿Cómo abrimos el simulador? Ah... Genial. Copiamos. Luego me voy a Terminal. Y se abrió. Sí se abrió... Un simulador. Solo que vamos a ver si jala. Nada más que cargue el simulador y ahorita les muestro... Eh... Vuelve a correr el comando. Y... A ver si jala. Si no, pues ya... Vemos otro día. Ni modo. Eh... Nos habrá dejado abajo el simulador de iOS. Mira, lo que estoy viendo... Ya está el simulador de iOS aquí vivo. En PX... Expo Start. Y luego dice... ¿Quieres abrir iOS? Sí, yo abrí iOS. Ya está. Y parece que tenía que abrir por... Al menos una vez el simulador. Entonces vamos a abrir la pantallita. Eh... Open. Ahorita las voy a mostrar. Ya tengo el simulador de iOS abierto. Es este... Mac OS... IOS Simulator. Y ahorita les muestro... Window Capture. Simulator. A ver si lo puedo hacer chiquito. Aquí está. Aunque creo que la app no se ha abierto. Parece que se quedó ahí diciendo Expo. Mmm... Ok. Nomás dice Expo. Parece que ya cargó algo, ¿no? Aquí está. Pulling JavaScript Bundle. Building. Building JavaScript Bundle. Y lo mismo que la otra vez. Got it. Sí. Hola mundo. Ok. Ya. Funcionó. Entonces ya. Estamos felices. Ya está jalando en ambos lados. Se logró. Todo feliz es aquí. Vamos otra vez a las preguntas porque... Es un paso chiquito, pero pues importante. Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, no veo. Ah, ya me acordé. Lo que es de compartir la experiencia. Creo que lo que voy a hacer es... Ah, como funciono yo. Y creo que es la razón por la que... Ay, veo que no me estoy viendo. Aquí estoy. La razón por la que me gusta mucho... Eh... Como hacer apps o tirar ideas. Es que puedo aprender. Entonces en este caso, pues... En cierto punto, pues... Este año voy a trabajar más con TypeScript en el trabajo. Entonces, pues quería volver otra vez a jugar con TypeScript. Y creo que, pues... Perfecta la ocasión. Puse el proyecto, eh... Eh... Un template de TypeScript para Expo. Entonces voy a procurar como compartir lo que vaya descubriendo. Creo que la última vez que usé React Native había mil formas de hacer navigation. A ver si en esta ocasión no me encuentro con mil formas de hacer navigation. Eh... O que hay una librería más popular. Lo que sea. Vamos a ir viendo. Pero creo que va a ser interesante. Eh... Lo que no me gustó... Dice... Eh... Geoú. Lo que no me gustó de las M2 es que volvieron al diseño sin puertos. Sí, creo que nomás tiene... Dos, ¿no? Pero creo que más allá de que sea M2 es que parece que la Air la están diferenciando mucho. Hay una palabra que me toca leer mucho que la dirigen hacia Apple. Que es... Eh... ¿Cómo le llaman? Como clasificación artificial o algo así. Que es... O diferenciación artificial. Que es... Eh... Tener dos productos cuyas cualidades internas son prácticamente las mismas. Pero que tienen limitaciones que son demasiado obvias. Eh... Que uno diría, ¿sabes qué? Esto... Está mal. O esto no tiene sentido. Pero lo hacen para que la gente tenga que decir... Y ¿sabes qué? Me gustaría el puerto HDMI. Pero me gustaría... Que esté muy lejera la compu, ¿no? Entonces... Tiene sentido para mí una Air. Porque no uso tantas cosas. Pero solamente por el puerto HDMI. Tengo que pagar un precio mucho más alto, ¿no? Entonces... Es esta onda como de forzar a la gente... Pues a... A que vaya a comprar ciertas cosas. Eh... Y así. Me gustaría como... Alejar un poquito más del mundo Apple. En el sentido de... O ya lo estoy haciendo. De tener un poco de variedad. Eh... En mi ecosistema para no estar amarrado. Algo que ya caché es que cuando uno se amarra a ecosistemas... Ya pelaste. Y tienes que... Comprar como incluso cosas caras solamente por ese ecosistema. Y lo que yo estoy procurando hacer es como apostarle a muchos ecosistemas. Para ver qué onda, ¿no? Por ejemplo, tengo ahorita Android. Pero al menos Android no me está atando a... Tienes que usar esto. Y tienes que usar cosas de Google. Porque si quisiera, por ejemplo, me podría emigrar a servicios de Amazon. Siguiendo usando Android, ¿no? Entonces creo que esa herramienta me da flexibilidad. La Mac me está gustando porque me está dando flexibilidad. Eh... El iPad no me gusta porque siento que es de todas las cosas que hay de Apple. Es el más... El que más te encierra. El más limitante. Y en Android me gustaría ver más aplicaciones de tamaño grande. Pero creo que este año puede que esté bien interesante. Porque va a ser la Pixel Tablet. Entonces me miraba mucho ahí porque... Ahorita que estoy usando la Tab S8, me encanta el multitasking que tiene. El de... El iPad, yo creo que lo estaba como... Viendo con mucha admiración. Así de... Al fin, el Stage Manager va a ser como la revolución. Yo neta le tenía mucho, mucha fe y estaba muy emocionado. Porque el iPad es de mis productos favoritos de Apple. Y fue como mi decepción más grande de este año. Sí, se me hizo muy, muy chafa esa implementación. Como reinventar la rueda de algo innecesario. Cuando el multitasking ya es muy natural. Ya está en nuestra mente. Y pudieron haber hecho eso y dijeron... Hay que hacer algo que no parezca Mac. Y no me gustó. Entonces, quiero como que apostarle a muchas cositas. ¿Cuál es tu color scheme? Estoy usando catpuchin. De hecho, podemos ir a mi config. Vamos a abrir otro tab. CD. .files. En Beam. Y creo que aquí dice colors. Y aquí está catpuchin. ¿Sí está? ¿Se ve mi terminal? Sí. Aquí está catpuchin. Me encanta este... De hecho, también lo tengo en Visual Studio. Y de hecho, aquí, como jugando un poquito con Lua. Por ejemplo, aquí está function. Es un keyword. Dice function. Use color scheme. Espera color de cualquier tipo. De hecho, no sé si hay tipos en... ¿Funciona así? ¿Sring, por ejemplo? No. Parece que no son dos puntos. O será como en sí, por supuesto que es string color. Miss symbol. Parece que no. Supongo que no tiene tipos. No sé cómo podría tipar esto, pero no soy experto en Lua. Pero, por ejemplo, hace poquito hice una función que se llama en file. Y aquí está. Esto lo hice en Lua. Y lo que hace es que, por ejemplo, estoy en este path. Que es en file en la carpeta plugin. Y lo que hago es dos puntos en file, algo.lua. Y me abre un split aquí, algo.lua. Y algo.lua ahora está al ladito de colors.lua. En este caso lo voy a eliminar de yes. Listo. Ya no tengo colors.lua. Entonces, hice este script. Lo pongo n. De hecho, si le pongo n, le pongo tab. Bueno, n, f. Y ahí hice en file, autocompleto. N, f, tab, en file. Porque ya sabe que es un comando de BIM que yo creé. Entonces, me encanta. Está muy divertido. Copilot ahorra tareas repetidas. Rob dice, copilot ahorra tareas repetidas que ya he hecho en el proyecto. De acuerdo. Acá en Google tenemos Sock Row, que no es copilot. Pero, sí. Incluso, a veces no me acuerdo cómo hacer algo. Y me autocompleto como ciertas líneas. Y es de, ah, esta era lo que quería. Entonces, eso se me hace muy, muy a gusto como developer. Anza dice, ¿dónde encuentro el tutorial para configurar NeoBeam? No tengo un tutorial, pero te puedo como compartir YouTube. A ver, nomás déjenme quito la ventana de Kiri. Estamos aquí en YouTube. Y luego le pongo de Prime a Gen. ¿NeoBeam será? Creo que es este. I'm done. Creo que es este. Sí. De hecho, aquí está como medio avanzado. Entonces, voy a copiar esto. Siempre que pruebo ahorita el chat de OBS. Ay, me equivoqué. Bueno, así. Tutorial de NeoBeam. Este fue el que chequeé, pero ahorita les explico mi configuración. Pero fue este el que tomé como inspiración. Y ahorita les cuento un poco, pues, mi setup y así, ¿no? Bueno, Moisés dice, ¿los comandos de Beam y NeoBeam son los mismos? Sí. De hecho, es un fork, lo que decía hace rato. NeoBeam es un fork de Beam. Entonces, son los mismos. Aprendes uno, te vas al otro. ¿Cuáles serían como que los comandos? Sería como la forma en cómo te mueves, ¿no? En el editor. Déjenme quitar el browser. Vamos a Kiri. Y, por ejemplo, es como... Vamos al código aquí. Por ejemplo, me estoy moviendo con H. L se mueve a la derecha. H se mueve a la izquierda. J se mueve hacia abajo. K se mueve hacia arriba. V selecciona texto. Y lo que selecciona, por ejemplo, D. Y ya lo borré. U para borrarlo. Si quiero eliminar algo adentro de estas llaves, es C y llaves. Que es como la letra C, que sería, en mi caso, lo leo en mi mente como change. La I de inside. Y el símbolo curly braces. Y ya lo borro. Y ya lo copio, entonces lo puedo pegar aquí. Y también me gusta esto. Ah, creo que eso no lo tengo configurado todavía. Pero quiero ponerlo de... Que si selecciono el texto, lo puedo mover. Pero ahorita tengo como que puedo mover una línea. También, por ejemplo, delete. Será la B. Delete inside curly braces. Y ya se borro esto. Creo que me falta... A ver. Change inner tag. Ah, sí funcionó. Delete inner tag. Entonces, pues sí. Los comandos son los mismos. Y unos que vas a gregar, ¿no? Por ejemplo, quiero seleccionar esto y decirle comentar. GSD. Listo. GC. Y otra vez GC. Creo que me gustaría que este fuera como... Comand de bloque. Entonces lo voy ahorita a poner. Para que esté como listo. También le puse GH. GH hace hover. Entonces me muestra de qué tipo es esto. Function GH. Background color. Dice de tipo string. GH. GD lleva la definición. Entonces, si le doy aquí styles. Y le digo, vea la definición GD. Ah, me equivoqué. Este GD me lleva a este de abajo. Porque styles fue definido aquí. Y vamos a ver si autocompleta. GD punto container. Sí, aquí está. Container, ¿cuál es? Es este. GD. Y así. Entonces, son los comandos. O creo que yo puse de split. Por ejemplo, si le pones dos puntos. Bueno, guardo esto. Dos puntos vía split. Parte de la pantalla en dos. Y en mi caso, yo lo uso tanto que le pongo espacio. Espacio v. A ver. Y ya está. Espacio v. Y abro esto. Dos puntos q. Lo cierro. Si tengo como esto. Dos puntos qa. Se abre. Si pongo control v. Abre este panelcito. Me falta un plugin para no tener que abrir esto siempre. Y ya. O sea, me gusta mucho lo ágil que es todo esto. Pero ahorita les explico qué onda con esta configuración. Rob. ¿La app de Tadbots es la mejor cita que he usado para Masto? Yo tengo Android. Entonces, pues no puedo usar eso. Pero si me puedes enviar screenshots, estaría cool para inspirarme. No le robo el diseño, pero sí como digo, ah, esto está cool. G. ¿Crees que sea viable? Tengo un ecosistema de dispositivos Google. Me gusta Apple, pero preferiría cortarme un dedo que cambiarme a Google Assistant por Siri. Uh, súper de acuerdo. Siri creo que es el peor de los, de los Voice Assistant. Pero por mucho, mucho, mucho. Eh, Alexa se me hace muy bueno. Google Assistant se me hace muy bueno. Eh, incluso no sé, hasta siento que Bixby es mejor que Siri. Bixby es el de Samsung. Eh, creo que algo que me gusta mucho de Amazon. Amazon puede que sea un poquito más inscrito. Pero Amazon y Google es que son mucho de multi, de tener un ecosistema abierto. En el sentido de que sí estás dentro de Google, pero en cualquier dispositivo, ¿no? Eh, por ejemplo, si usas Google Assistant, no estás atado a, eh, a tener que usar, por ejemplo, YouTube Music. Puedes usar lo que tú quieras, ¿no? Y me acuerdo que Apple, al inicio con Siri, solamente era Apple Music. Y hasta después, hasta al año o dos, que sacaron el feature, permitieron Spotify. Entonces, esas cosas como de amarrarte y usan mis productos porque sí, no me gustan nada, nada. Entonces, yo lo veo muy viable. Eh, incluso veo gente que le gusta mucho el ecosistema de Google, pero le gusta el iPhone. Y, pues, se queda con su iPhone y ahí tiene todo lo de Google. Entonces, lo veo muy viable. Eh, dice, Rob, se refiere a hacer la encuesta y regresa a Flutter. Eh, lo pensé un ratito, pero creo que, eh, vamos a seguirle. Como decía, eh, Vox Populi Vox Day. Eh, eh. Eh, José Gordillo dice, Google Assistant tiene sus detalles. Yo me peleo con los comandos de voz. A veces funciona, a veces no. Es muy raro que el mismo comando tenga diferentes resultados. Eh, no sé de Siri, pero también tengo Alexa ya mejor. Creo que depende. También de Alexa he escuchado muy buenas cosas. Creo que depende. A mí, en lo personal, yo tengo configurado el Voice Match en Google. Y me funciona bastante bien. Eh, y a mí me gusta mucho. También sé mis amigos que tienen Alexa y también muy cool. Creo que de los que nunca escucho cosas buenas es Siri. O sea, ese sí es objetivamente donde nunca encuentro cosas, eh, felices. Eh, Alexa y Google Assistant me parecen muy buenas opciones. Ah, eh, Gwood dice, eh, he probado los tres. Alexa da mejor experiencia, pero Google está un poco más completo. Eh, agrí. Eh, eh, Harrison dice React Navigate. Ah, qué bueno, lo voy a checar, porque estamos hablando hace rato de si había como un, un estándar o, no, tal vez no estándar, pero como que la comunidad haya dicho, vamos a usar este, o la mayoría de la gente va a usar este para navegación en React Native. Entonces, eh, si React Navigate jala, pues lo hacemos. Eh, Gil dice, me saltó tu pregunta. Ah, a ver, eh, ¿algún recurso que recomiendas acerca de las mejores prácticas al utilizar React con TypeScript? Fíjate que yo aprendí con la vida, eh, aprendí TypeScript y React separados. Entonces, de repente fue como irlos unificando poco a poco con algunos conceptos. No creo que haya como algún recurso que diga como, esto es la forma que tienes que hacerlo. Si yo buscara uno, me daría más por Frontend Master, porque ellos tienen un curso de React que actualizan cada año muy, muy bueno. Nomás déjame ver si lo tienen. Ya van en la versión 8. Déjame ver si lo tienen. Eh, eh. Eh, aquí está. Nomás veo si tiene TypeScript. Oh, si tiene TypeScript. Pero creo que no está tan metido. A ver. A student question regarding if it is a language needed when. Creo que este curso está más enfocado a React solo, más que React con TypeScript. Pero, eh, ay, es que lo que yo haría sería como tomar los, como los recursos separados. Hay un curso que me encantó que yo tomé. Ok, déjame ver si lo encuentro y te lo paso ahorita. Eh, es de TypeScript en e-head. Pero déjame ver si ahorita lo encuentro y te lo paso. Mmm, oh, de hecho ya e-head tiene muchísimos. Mmm, es, creo que es como TypeScript avanzado. Ah, es este. Te lo voy a pasar ahorita. TypeScript avanzado. Aquí está, ya les compartí. Eh, ese para mí es el mejor curso que he tomado en mi vida de TypeScript. O sea, se me hizo impresionante como, o sea, como tomamos conceptos bien complejos y los íbamos como parchando y dejando ejercicios. Se me hizo un antes y después en lo que yo sabía de TypeScript. Y, o sea, me volví muy, muy, muy fan. Eh, y, eh, te lo recomiendo. Por ejemplo, Harrison, por si quieres, ah, de que a Gil, por si le quieres echar un ojo. Eh, Harrison dice, ¿en Google permiten el uso de herramientas como Copilot? Sí, eh, no Copilot, no usamos Copilot porque, pues, no todos tenemos nuestro propio Repo o Piper. Eh, entonces usamos una herramienta interna que hace lo mío que Copilot, pero, pues, eh, para nosotros, ¿no? Y me gusta mucho, muy, muy fan de este tipo de herramientas. Eh, Joaquín, me gusta mucho la respuesta sobre software engineering. Muchas gracias. Es mucho conocimiento que se comparte en ramas una vez aprendiendo los fundamentos. Sí, eh, súper, eh, común. O sea, lo que pasa en encontrar diferencias son cosas bien particulares. Y creo que es bien padre cuando comienzas a encontrar esa división. Porque, por ejemplo, eh, creo que algo de las cosas que más me tocaba ver o que me ha tocado más vivir y que se me hace bien emocionante es que depende del ambiente en el que estés, comienzas a tener problemas diferentes. Eh, por ejemplo, cuando yo estaba en web, me preocupaba mucho por performance. Pero me acuerdo también que, eh, una manera que tenía en una empresa anterior decía, sí importa el performance, pero hay que tomar en cuenta también los recursos que tenemos y hacia qué mercado estamos yendo en este momento. Eh, y eso significaba que, por ejemplo, en ese momento, el producto iba dirigido, pues, a países como Europa y Estados Unidos. Entonces, la velocidad de internet no era problema, eh, que el bundle fuera grande no era problema, porque la velocidad que tenían era alta. Entonces, no teníamos el problema de que el bundle creciera y eso bloqueara al usuario. Tal vez iba a ser un segundo más de carga. Eh, y lo que ahora me toca en YouTube es que ahora sí todo el mundo es nuestro cliente y es bien padre eso porque, por ejemplo, así me tocó el año pasado al trabajar la animación de Like, eh, que los dispositivos de gama baja requerían, eh, o tenían menos recursos, por lo tanto, la animación tenía que ser desactivada. Y ahorita estamos trabajando en que no solamente la animación esté desactivada, que ya pasa, sino que incluso el botón de Like animado ni siquiera sea parte del bundle, porque nunca va a ser usado. Entonces, todas las cosas a mí se me hicieron geniales. Eh, y lo que quiero decir con esto es que, eh, los conceptos son iguales o similares. Lo que cambia es cómo vemos nosotros como developers el problema. Aquí nos vamos a preocupar más, eh, y eso ocurre una vez que entiendes el producto. Puede que, por ejemplo, tengo compañeros que se enfocan mucho a herramientas de debugging, a analizar la memoria tal cual del, del, eh, del problema, y comienzan a ir rascreando poco a poco, capa a capa. Ah, y es que aquí consumí un poquito más de memoria. Ahí me tocó un bug que me gustó un montón, eh, que era, eh, que cuando el preview de descripciones en YouTube era de, eh, era una cadena muy larga, eh, la aplicación crasheaba. Y era por un, eh, el framework que estamos usando estaba como medio verde al intentar parciar cadenas que tenían formato. Entonces, nosotros lo que hacíamos era formatear todo el texto y poner un cachito, eh, con overflow, pero no así todo el texto se parciaba, entonces crasheaba. Eh, y lo, la solución fue encontrar el punto medio en el que, sin importar el tamaño del dispositivo, el preview siempre saliera, pero no parciar todo. Entonces tuve que encontrar como un tamaño de la cadena que pudiera aplicar para todos y cortarlo ahí, sin importar cuál fue el texto. Y eso fue como un fix temporal y al final fue, eh, el equipo de frameworks nos dijo, parece que este bug no se puede reproducir y ese fix, pues, temporal se queda como completa, ¿no? Y me gustó un montón porque fue de, what? O sea, ok, este fix temporal se vuelve parte del día a día y se quedó. Y fue una cosa de performance, ¿no? O sea, son problemas que en web nunca me había tocado pensar. Eh, pero es que en Solares tienes una infinidad de dispositivos y lo que pasa es que el sistema operativo es mucho más estricto al punto en que si no le gusta algo, mata la app y tienes que evitar como developer que eso ocurra porque matar la app sí puede hacer perder a un usuario que sea y te diga, ya no quiero usar esta app y busca alternativas. O simplemente deja de usarla y usa la versión web o demás, ¿no? Entonces, son de las cosas que más me encantaron y creo que con esto lo que te quiero decir es que los conceptos son los mismos, la forma de pensar varía, pero creo que es beneficioso y no es malo, te hacen más completo porque ese conocimiento lo pasas a otro ambiente y se comienzan como a empalmar en el sentido de que te haces más abierto a pensar. Capaz que en web debería considerar esto porque me ha tocado que en desarrollo móvil pasaba esto con las aplicaciones y sé que esto en ciertos celulares puede afectar. O incluso decir, esto no es un problema actual porque yo sé que mi producto ahorita no lo está llegando a gente de países donde el internet es muy lento, por lo tanto me puedo dar el privilegio de no pensar en el bundle size porque no es un problema, ¿no? Entonces, esas cosas son como interesantes. Dar un poco del paso atrás y ver el problema no como de que si irme a una rama u otra me va a cambiar o me va, no sé, alentar la perspectiva de cómo programamos sino cómo se complementan y cómo esos fundamentos te ayudan a crecer más allá de cómo retrasarte o confundirte. Jorge dice, ¿cuál consideras que ha sido el mayor reto trabajando en Big Tech? Ah, esa pregunta está buena. Creo que... Creo que... Tener la mente abierta a aprender lo que sea es algo que se me hizo complicado porque crecí en otras empresas en las que estaba crecí con esta idea de tienes que ser muy bueno en mi caso era frontend y para mí era como no existe un developer que haga tanto frontend como backend muy bien y demás, ¿no? Y para mí eso significaba tienes que ser muy bueno en algo. Y yo era mucho de que si había problemas en backend yo decía como, no, es que yo no lo muevo a eso y yo solamente frontend. Y hasta que llegué a Google fue como de... Pues aquí se le mueve a todo, ¿no? O sea, aquí el problema que hay, el problema que se resuelve. Y obviamente hay un top en el que tu campo de conocimiento está limitado y hay otras personas que saben más y el detalle es, ok, cómo identifico a esas personas que saben más de esta cosa. Y eso me ayudó un montón como tanto a comunicarme más como a dejar de tener miedo como a esas... a soltar las cosas porque para mí el miedo de soltar JavaScript era lo que más me pegaba. Porque yo me sentía muy bueno en JavaScript y el hecho de decir es que si suelto JavaScript pues ahora, ¿qué soy yo como developer, no? O sea, ¿en qué voy a ser bueno? Y pues me cambié a... a C++ en ese momento y me acuerdo que durante unas dos semanas yo estaba bien amarrado a no voy a dejar de aplicar lo que se ve de JavaScript y quería aplicar lo que se ve de JavaScript y C++ y me confundía, no avanzaba. Habló mi manager conmigo y me dijo... Yo le pregunté ¿qué es para ti ser un software engineer? Y él me dijo un software engineer es el que resuelve problemas. Y para mí eso fue un antes y después y me acuerdo que ese fin de semana empecé a leer un libro de C++ y el lunes ya tenía los fixes que me habían pedido y me hizo ver que más allá de los lenguajes las limitaciones mentales vienen más de decir no puedo, no quiero, capaz que esto y es el miedo, ¿no? Y después de eso yo comencé a hacer actividades más allá de la programación y mi día a día fue de quiero armar un teclado en vez de comprar uno y yo comencé a armar mis propios teclados comencé a armar mis propias herramientas de varias cosas comencé a acomodar mi escritorio a mi manera sentí que la limitación era mental, ¿no? y que si había podido aprender un lenguaje tan diferente solamente porque sentía que podía era capaz de todo y eso me gustó mucho creo que son de mis aprendizajes favoritos y procuro compartirlo mucho a la gente porque a veces siento que nos quedamos con estas batallas gigantes de yo tengo que ser bueno en JavaScript o TypeScript o GraphQL o Go o Elixir y si te dicen pero ¿qué tal? si tienes que usar otra herramienta porque esa no es la mejor y ahí dices no, no lo voy a hacer, ¿no? yo soy experto en esto me toca ver gente que dice yo soy experto en Java y nomás me quedo en Java es le doy mejor más peso a decir soy software engineer y ser software engineer es una carta muy abierta que más allá de limitarte te da opciones eres bien interesantes para crecer Alan Charlie feliz año eres una inspiración para varios estudiantes mexicanos muchas gracias Alan lo aprecio un montón y espero que si que el contenido que esté publicando pues te esté sirviendo de alguna manera y que también te anime a si en el momento quieres aplicar a alguna empresa como Google Meta Apple tengas como esa ese ánimo y ese interés de decir si puedo y apliques y puedas seguir en ese campo creo que es un camino bien interesante y se me hace muy divertido GU dice justamente yo empecé a usar Google porque Alexa no me deja enlazar YouTube Music si es cierto eso es algo yo me acordé si es cierto aunque fíjate siendo como un poco objetivos no sé si Google Assistant permite enlazar Amazon Music eh siento que no pero al menos sé que con el resto sí porque incluso creo que Google Assistant jala con Apple Music para que vean así como qué tan abiertos el ecosistema ¿no? se me hace como cool creo que o sea no quiero como glorificar como Google es la mejor o Amazon es la mejor pero porque sé que al final son empresas ¿no? pero sí creo que aprecio mucho con una empresa a pesar de que la prioridad siempre sea el dinero permite ecosistemas abiertos eso me gusta un montón y lo aprecio mucho Microsoft creo que está yendo por esa dirección y se me hace genial eh ahorita que eh logró como convenio con Apple para sacar Apple Music se me hace que la única que no es tan flexible es Apple y por ejemplo con Safari me da como a veces coraje eh que en Mobile solamente tenga Safari en cualquier navegador y lo peor que una PWA no puede jalar al 100 solamente no sé creo que todos sospechamos porque les va a tumbar el negocio de apps ¿no? pero no sé apoyo más eh esa mentalidad de decir eh si todos ganamos todos ganamos dinero ¿no? en vez de querer como atar a la gente a una sola cosa eh Harrison ¿qué su lado nos recomiendas que no sea Pixel en Colombia uno llega? ay fíjate que si yo no tuviera el Pixel me iría de forma objetiva me iría por un Nothing y creo que los Nothing si los venden en otro lado lo he visto aquí en México en Mercado Libre el Nothing Phone ganó en un montón de de premios o de competencias ganó mejor diseño y para mí si es un diseño muy muy innovador me encanta mucho el diseño de los Nothing entonces creo que es muy buena opción yo me iría por un Nothing y no es caro son 500 dólares 450 dólares entonces dentro de los precios es gama media y escucho muy buenas cosas del diseño se me hace muy bonito y se me hace muy creativo como hacen las cosas y veo que le meten mucho cuidado entonces yo iría por un Nothing o me iría por un Samsung en mi experiencia trabajando un poco más cercano con Samsung se me hace una empresa que trabaja bien de cerca con varios varias apps muy grandes para que tengan como ese soporte al 100 o con las aplicaciones por ejemplo pues escucho muy seguido de Samsung como quiere trabajar con nosotros en colaboraciones entonces Samsung tiene mi atención de cosas bien creativas y de calidad Anne dice ¿tienes acceso a ChatGPT de Google? creo que no he escuchado algunas cosas pero no la he usado me ha tocado escuchar de el competidor de ¿cómo se llama el que hacía imágenes? ya no me acuerdo no me acuerdo había una que hacía como imágenes pero Dalí Dalí y sé que está pero no está como en beta cerrada entonces yo no he tenido como ese acceso y de ChatGPT no sabía que había uno entonces ahí sí me agarraron en sorpresa ¿cómo se llama? es una experiencia ah GU dice es una experiencia interesante empezar el proyecto React Type 3 y aprender a cabezazos a mí me gusta mucho en su momento me empecé con Flow y luego nos movimos a TypeScript eso me hizo genial o sea TypeScript para mí es como no puedo volver a un lenguaje que no tenga bueno a un JavaScript sin TypeScript porque me hace tan flexible me da tanta como tranquilidad saber tener dirección muy cool Jesús dice ¿qué libro desee? vamos a compartir pantalla vamos a ver Kiri ¿dónde está el browser? browser y quitamos Kiri y me acuerdo a ver ¿cómo se llama? ah ya fíjate que se me fue el nombre ahorita a ver si pongo C++ book with red cover porque me acuerdo que tenía no ah no el tour C++ ah este es tour C++ pero lo quiero leer pero es este aceleré C++ ese me hiper encanta y según eso va a salir la versión 2 que creo que estamos buscando pero aceleré C++ está genialísimo este libro me ayudó muchísimo en second edition me acuerdo que he escuchado rumores de que ya va a salir ya va a salir a ver en el último mes fíjense no sale como más cosas pero bueno aceleré C++ libro buenísimo recomendado que más Matías como fue para ti el tema del idioma trabajé en otro país fíjate que más allá del inglés o sea ya sabía inglés y me podía defender el problema no fue el idioma para mí el problema fueron los conceptos y como dejar de ver el idioma no sé solamente como palabras de trabajo y comenzar a usar el inglés para el día a día de ir al hospital cortarme el pelo sacando la cuenta de banco todo eso para mí fue una curva de aprendizaje medio pesada y sobre todo creo que es súper diferente cuando hablas inglés en una junta y luego dejas de hablarlo versus hablarlo todo el día todo el día escucharlo y demás los primeros dos tres meses me dolía la cabeza pero de tanto escuchar inglés y como que mi mente hacía la conversión en español y luego yo hablaba convertía en español en mi cabeza en inglés y lo decía entonces eso se me fue quitando pero me dolía mucho la cabeza de estar como convirtiendo el inglés del día a día el primer día me acuerdo que me cansé mucho la mente porque me dieron un discurso de el seguro que tenía en el trabajo y se me hizo así de que es este concepto y este y este y se me hizo medio pesado estar como hablando pero me acuerdo que el primer día y el segundo estuvo like porque hablaba inglés y luego como like y hablaba inglés y luego lo soltaba pero ya en el día a día si se me hacía pesado y escuché a otros amigos que les ha pasado lo mismo porque de nuevo no es lo mismo como hablar inglés un ratito y luego hablarlo todo el día y escucharlo de fondo y demás y ahorita estoy acostumbrado y la verdad es que extraño mucho 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 cuando no escucho inglés a mi alrededor y ya se me hizo como parte del día a día me gusta mucho el inglés de forma no sé personal jesús dice hay mucha diferencia entre el pixel 6 pro y el 7 pro la diferencia es que el 6 pro y fíjate yo me salté del 6 pro al 7 pro y creo que el 7 pro vale mucho la pena porque muchas cosas que salieron mal en el 6 pro están arregladas en el 7 y una de esas de las mayores mayores fallas fue el modem era muy común que a mi la señal no se me iba pero no estaba tan fuerte siempre tenía como un poquito de rayitas y en el 7 eso se súper arregló la batería súper genial el lector de huellas es un poquito más rápido la cámara se me hace muy buena el pixel 7 pro para mi de todos los usuarios que he tenido porque he tenido iPhones he tenido los Nexus a mi el iPhone me encanta pero el pixel 7 pro es el primer celular después de mucho mucho tiempo que me hizo decir como wow que cool está la tecnología actual creo que el primer celular que me hizo así como click de impresionante fue el iPhone 4 me acuerdo mucho del iPhone 4 con su pantalla retina para mi fue como un antes y después luego el iPhone 10 cuando hizo como la pantalla full screen y todo eso para mi fue como wow que revolución pero creo que después el iPhone 10 es mucha iteración una y otra y otra y en varios como reviews que han salido me ha tocado ya ver el iPhone 14 pro y es más iterativo pero el pixel 6 pro se me hizo que que iba por una dirección bastante cool pero muchas fallas de hardware como que no lo dejaron florecer y el pixel 7 pro se me hace como un antes y después en la onda de inteligencia artificial las fotografías yo al inicio hasta hace poquito yo pensaba mucho que las fotos del iPhone por si solo eran como más naturales y acabo de ver hace algunas semanas que el iPhone realmente tiene la gente se queja porque tiene sobreexposición en sus fotografías entonces me gusta mucho como bueno el estilo del iPhone es sobreexponer fotos y el estilo del pixel es como poner sombras y se me hace genialísimo como poner las sombras el portrait mode los nuevos features de borrar de camuflar es es para mi antes y después muy impresionante y disfruto mucho el pixel o sea creo que de todas las horas que he tenido después del iPhone 10 si se me hizo como wow alguien hizo un paso interesante y pondría en mi mira dentro de lo que viene como cosas cool pondría en la mira al nothing nothing creo que quiere hacer algo muy interesante y le estoy poniendo el ojo para ver que pasa y los foldables creo que quiero ver hasta donde va a llegar Jorge Jorge nos dice como has lidiado con el responsive yo utilizo react native para trabajar en el responsive es un gran reto por la cantidad de dispositivos si tienes algún recurso fíjate que no he usado react native de mucho tiempo pero te puedo decir como lo hice en flutter que creo que debería ser lo mismo me acuerdo que en una conferencia que fue de samsung nos decían que no teníamos que ver la diferencia entre este es una tablet este es un un celular este es un foldable sino cuánta pantalla tengo y algo que me gustó mucho en flutter como concepto que quiero usar aquí era que tienes como una vista contenedor una vista que es container y esa es la que tiene los media queries entonces nos llega bueno llega el tamaño de pantalla y ya entonces yo decía ok esta pantalla es muy grande por lo tanto tengo que hacer una vista split está haciendo mucho zoom esto creo que se activó si este zoom necesito una vista split por lo tanto voy a invocar una vista split que sería como un row donde la primera parte es una lista y la segunda parte es un la vista de detalles ¿no? y el contenedor es el que una de dos o está controlando los valores de quién está seleccionado y todo eso o tienes un contexto yo me iría por un contexto entonces lo que yo haría pensando en esto de tablet porque quiero que a fuerza sea como responsive es que crearé mi vista de lista luego crearé una vista aparte que es la de detalles luego crearé otra vista que es la de split y dependiendo el contenedor yo diría cuál sería mi root si estoy en una vista móvil mi root sería la lista si estoy en una vista grande mi root sería la pantalla split donde la pantalla split va a invocar la lista y la vista de detalles al mismo tiempo y pues ya estaría como haciendo switch de contextos dependiendo de está seleccionado y no sé qué y así ¿no? entonces es lo que me viene a la mente porque lo lo creo que podría pasar es que si solamente lo manejas como vistas independientes lo que va a pasar es que pues tu vista de lista va a crecer al tamaño de pantalla se vería pues feo ¿no? entonces aparte yo soy fan de que las vistas muestren detalles o sea que aprovechen la pantalla entonces no sé si bueno Jorge no sé si eso aclaró un poco la duda pero es lo que yo haría es lo que hago en mi app de flor eh GU dice ¿tiene un Dali propio en Google? sí y no es como secreto es medio público solo que es como beta privada vamos a ver me voy al browser para googlear eh Google Dali competitor no me acuerdo como se llama ¿se llama Crayon? mmm Open AI no eh Dali version ah no me acuerdo como se llama pero me acuerdo que había salido hace poquito y de hecho me tocó ver ese y luego me tocó ver aquí como de unos videos pero a ver si lo encuentro ¿Lensa? creo que es Lensa Lensa Google ah no no Lensa es la de eh una ya me acordé Google Dali competitor ya sé como lo voy a hacer le voy a poner que restrinja en eh more past month ah con razón es que lo tengo como imagen vamos a quitar tenía un filtro por eso no salía imagen Google ah pero es que imagen ahí Google ah de hecho aquí está imagen eh pero aquí está research paper a ver more from imagen video a ver ¿qué es esto? oh estos son ah es que también imagen genera videos tú puedes aquí está la descripción un oso eh corriendo en New York City un teddy bear corriendo en New York City eh a clear wine eh una taza de café bueno sirviendo una taza de café entonces imagen también genera videos eso creo que es el diferenciador está cool ¿no? que está bien impresionante que podamos generar videos de contenido artificial eh y imagen editor ¿esto qué será? bueno después vemos esto imagen ah aquí está estos son los ejemplos de imagen una foto de un raccoon eh usando un casco de astronauta mirando por la ventana eh entonces aquí está el competidor wow que cool está esto y aquí viene el paper y todo eso por eso lo quieren leer les voy a poner el link en el canal imagen el Dalí de Google eh y ¿qué se decía en Google cuando el ingeniero que estaba probando Lambda salió con sus declaraciones? mmm creo que nada tenemos una página de memes y me acuerdo que sí las vi y algo que creo que estábamos como varios me acuerdo era que estaba muy exagerado lo que decía y creo que al final pues sí salió que pues estaba medio exagerado ¿no? o sea exagerado al punto que no tenía sentido porque era o sea no había indicios de que eso eh pues la inteligencia artificial iba como por ese lado como tan exagerado de tener conciencia y demás eh y aparte algo que salió público fue que eh esta persona o bueno la inteligencia artificial se puso a debate con otras personas que sabían del tema y pues fue como de pues no es un big deal o sea cuál es no hay como qué temer ¿no? entonces fue como extraño eh Manfred ¿por qué no darle una oportunidad a Moe y Palabra de Amazon? mucho río por todos lados fíjate Manfred que puse la encuesta y eh me acuerdo que eh pregunté como si Maui si quieren como más opciones y demás y Maui no salió como con tanto movimiento y creo que algo o sea si te leo como de por mi lado eh yo diría Flutter ¿no? o sea a mí me gusta Flutter eh o incluso una PWA me me diría tal vez por ahí eh creo que más allá la oportunidad es comunidad y en este caso pues había mucho comunidad en React y creo que es innegable pues ver que eh ahí está voy a estar oyendo un mensaje eh es innegable ver que eh React y JavaScript pues son lenguas son lenguajes muy muy populares entonces eh eso implica o lo que yo quiero es que sea una app como tan popular en el sentido popular y bonito o sea para mí lo que importa es que sea usable ¿no? porque más son la app oficial no me gusta nada eh o sea ni siquiera pero era como usable porque se me hace que ni siquiera que crashé pero a cada rato falla las llamadas y demás entonces lo veo más como como hago algo que me haga sentir a mí a gusto creo que muchas de las cosas que hago es por qué me gusta a mí hacer las cosas y pues ya una vez viendo eso es eh ver como eh algo puede ser útil para otros ¿no? y si eh estoy buscando pues que cualquiera pueda meterle mano al proyecto eh bajo ciertas normas de contribución pues creo que TypeScript y React son eh el camino a elegir ese es uno y el otro pues ah llevo mucho rato mucho mucho que no uso C Sharp pero estaría como muy feliz de usarlo no sé si en Mac sea como tan usable o me tenga que ir a Windows pero ese no sería como mayor problema o sea yo feliz de aprender cosas nuevas en este caso pues eh cuando puse lo de la encuesta pues sí ganó React Native por mucho y yo pensé que iba a ganar Flutter quedaba muy cerquita hasta eso sí pero bueno eh Vox Populi Vox Stay eh y Anza dice ¿tiene grupo de WhatsApp en Google para mandar memes? no eh tenemos nuestra página propia página de memes que se llama Meme Bien eh entonces es una página web interna que es memebien.google.com eh y ahí la gente pone memes tiene como calificaciones o sea como que la gente va votando van como subiendo como si fuera Reddit de memes eh a mí me encanta porque te enteras como de cosas de Google eh chismes eh y así entonces eh o cosas que uno dice ay esto estaría cool entonces a mí me encanta creo que es de mis páginas favoritas y hay muchos memes en torno incluso a usar Meme Bien y me encanta tanto que creo que toda empresa tiene una página de memes o sea sé que existe Slack no creo que usamos Google Chat pero creo que tener una propia página de memes te ayuda a tener como ese archivo memeable incluso templates para el futuro y en Slack pues se queda ahí vagando en el mundo del del feed ¿no? una página de memes creo que para mí fue como un antes y después de wow que divertido es esto y así entonces eh ya íbamos un rato platicando pero no me gustaría irme sin platicarles un poco del setup de NeoBeam que creo que de las cosas que les conté que íbamos a hacer y si quiero cumplir en eso eh pero si tienen más preguntas pues me las van poniendo y primero lo primero eh vamos a platicar un poco de de mi conversión de NeoBeam pero lo que les quería decir primero era eh que yo uso este eh esa terminal que se llama Kiri vamos a cerrar esto eh y Kiri me encanta porque existe por ejemplo por ejemplo opciones como Alacrity Iterm yo no usaría Iterm sé que hace hace unos 5 años metieron la opción de usar Metal ya ven este renderer de Mac eh que usa el GPU pero no puedes usar eh los ¿cómo se llaman? las ligaduras que son estos que pones una flechita y se arma esto igual igual sale así o diferente sale así diferente eh diferente por JavaScript no sé cuál más podré ver creo que también si pongo mayor igual estos símbolos a mí me encantan y en Iterm era como si usas el GPU no puedes usar esto Alacrity es igual Kiri si me permite usar ambas y aparte Kiri se me hace rapidísimo entonces Clear y algo que yo tengo aparte es Tmux que Tmux es eh ¿cómo lo podemos llamar? dejen googleo que ¿cómo podría decir que es Tmux? es un multiplexer para la terminal que supongo que multiplexer debe ser como un gestor de ventanas internas de la terminal y a qué me refiero con esto que si le pongo Tmux para instalar el siguiente Tmux eh tengo esta como ventanita y luego le pongo como hace split a la derecha y luego split abajo ya tengo mis tres terminales y luego le doy tap ya tengo como un window ahora tengo mastodon mastodon vamos a cd clear ya estoy en charlisbot cd projects y aquí abajo pueden ver que está cambiando ahora projects me voy a la anterior y aquí está esto ya tenemos esta onda creo que si doy click se mueve si se mueve y me gusta mucho eso este como split lo uso mucho para esto por ejemplo que le doy como split a la mitad y no sé aquí le doy como npm run algo y mientras está corriendo la terminal le doy como control slash y se esconde le doy otra vez y aparece aquí abajo entonces así como para ocultar la terminal pero estamos hablando de la config de bim entonces cd cd.files cd.beam en bim y lo primero es que ahora tenemos como este init lua esto lo saqué de primegen y en lua puedes importar paquetes entonces por ejemplo dice que requiera charlisbot y por ejemplo en lua aquí está charlisbot y tengo init lua packer remap settings init lo pueden ver como si fuera como el index de javascript y en init pues ya tengo que traiga packer a settings y remap que si vemos aquí mi folder está init packer remap y lo primero lo más importante es en mi opinión es tener un un gestor de paquetes y por ejemplo tengo este gestor que se llama packer y aquí voy poniendo los paquetes que son repos de jithub este packer en bim es como parte del setup y tengo este que se llama bimub lew jitsigns todo esto son repositorios por ejemplo vamos a copiar este y luego me voy a donde está a ver no están viendo mi ventana donde está browser aquí está y si se fijan aquí arrebita voy a poner este lewis y es un repo de jithub entonces aquí pues ya dice ah pues esto es para que salga como simbolitos de para jithub o sea para saber que parte se edite que modifique y cosas y así ¿no? entonces eso es algo que tengo y con eso instalo paquetes y lo que el paquete o el gestor de paquetes es este packer packer en bim super fácil entro aquí y este dice future quick start aquí está clono esto o sea corro esta línea en mi terminal y una vez que ya está instalado me voy a nomás a poner esto no tengo que poner todo esto porque todos son ejemplos de como como instalar otros paquetes pero esta es la parte que puedo usar packer startup creo que es esta vamos a ver sí packer startup y aquí la configuración de los paquetes y si me voy yo creo que es a mi editor a mi a kitty aquí está packer require packer startup function y aquí está use y este paquete y este paquete y este paquete y este paquete y algo que me gustó mucho que tiene este como se llama de prime gen es que existe este folder que se llama after y lo que ocurre en novim es que el folder after o sea cuando está buscando neobim de donde jalar como tu configuración after es uno de los que pone por defecto entonces para cada cosa para cada plugin pues le pongo una configuración por ejemplo while for fidget es uno de los que instalé pero lsp por ejemplo y lsp pues ya cuando pongo esa configuración va a correr suelito este folder sin que yo tenga que hacer nada y este es como pongo yo los lenguajes por ejemplo está ensure install tserver y sling subneco lua el de ross ese es el c++ de hecho algo que me gustaría es el de dart entonces vamos a decir lsp 0 dart vamos a ver neobim ah no me equivoqué neobim estoy ahorita en el browser ahorita no pasó nada nomás déjenme ver dart dice que hay un servidor que se llama dart ls de hecho algo que quiero ver por ejemplo estamos ahorita viendo mi terminal si cd rssab esto está hecho en dart entonces vamos a ver creo que es como dart pero es main dart y según yo aquí no voy a ver autocompletado no autocompletado main de hecho no me está poniendo nada nomás lo si se fijan si lo doy main dice texto y snippet ah de hecho hay un snippet a ver vamos a ver oh que cool me gusta ese snippet pero no tiene como autocompletado entonces vamos a ver como si es lsp install dart ls como sé cual es el de lsp vamos a ver lsp dart y ahorita ando googleando ahorita vuelvo a esto nada más tengo que ver como se llama este plugin lsp neobeam lsp config dart como sabemos como sabemos cuáles son el lsp pirate ya no me acuerdo como a ver si lo vemos veo uno que sale en mason dart no tampoco doc lua no ando viendo donde puedo ver las configuraciones de de instalación de de estas cosas pero no veo según yo es dart a ver vamos a ver lsp dart vamos a ver si este dice no no está lsp lsp install a ver si se acuerdan ustedes cuál es el creo que no verdad a ver si se acuerdan ustedes cuál es el lsp de dart lsp dart ls creo que es dart ls pero quiero estar súper seguro de esto dart ls bueno pues sí vamos a decirle dart lsp lsp install install dart ls ah tampoco cómo se llama ldart entonces a ver mason dot elixir emet flux si no ahorita nos vamos al browser y nos vamos a googlear porque a fuerzas alguien está haciendo flutter en esta cosa raku tailwind o sea si está tailwind como language server protocol debe estar dart entonces les voy a compartir mi ventana del browser para que busquemos juntos esto kiribye cuál será este entonces vamos a decirle lsp 0 dart veo este esta cosa de reddit pero fíjense que no veo si o si a fuerzas tiene que ver a ver este dice es posible instalar dart lsp you may want to write this parece que es parte del ejecutable ok parece bien aquí dice esta configuración ok estoy usando y lo logré con esta línea ok dart ls entonces vamos a ya copie la línea nos vamos aquí kir y me voy a neo beam luego cuál era la línea ya ya la tengo copiada set of servers a ver hay otra línea no lsp configure a ver ya puse esto entonces vamos a quitar esto y main dart y a ver si auto completa ahí está si bien dart les oh bien cool ya jalo stateful widget oh genial parece que ya está como esta configuración así lista me encanta after provider 10 install dart ah que sí ok bueno reinstalo pensé que no lo tenía y ya tengo esto está super cool change notifier algo que me acuerdo a ver si puedo lograrlo material y ya esto ya dejó funcionar ya ahí tengo errores pero quiero ver si me lo hace auto import oh genial eso es lo que quería porque el locro que tiene en CUC no hace auto import en dart a ver cuál quité este full widget listo entonces ya tenemos ahorita dart y si me regreso aquí tengo mis dot files los estoy compartiendo en twitter pero aquí tengo mi configuración de el speed zero baja todos los plugins que necesito aquí es type strip y es links neko zilang d ahorita pues ya tengo flutter already has its lsp as part of the framework no es para saber por qué lo puse esto es para que para esto les voy a mostrar si ponen la foot fit key estas dos has word before y fit key es para que cuando le dé tab comience a autocompletar las palabras que siguen zero preceder recommended ensure install y shift tab comience a subir entonces para eso lo tengo de hecho creo que si me voy aquí y le pongo como stateful stateful y tab si me va cambiando como el hover a will you have memorable state builder listo y de hecho creo que si lo muevo si formatea el texto y algo que me gusta mucho en flutter a ver si lo puedo lograr aquí no este no lo va a tener vamos a decirle root no fit list ah yo ya podría trabajar aquí en esta pantalla full vamos a ver a veces con las comas creo que le da como formato por ejemplo si quito esto ya lo cambio un poquito si vieron y quito este y lo vuelvo a acomodar entonces no me gusta como está está chueco entonces lo doy coma aquí luego lo doy coma aquí de hecho algo que no me gusta aquí es que no lo está poniendo como lo que es code como el texto virtual puede ser que sea una config que le moví ahorita virtual text vamos a decirle true capaz que si autocompleta algunas cositas fit list screen pero creo que no ahí está analizando completando completando pero algo que me gusta mucho en VS Code es que por ejemplo aquí te dice que este terminó con no sé con sliver app ya tú dices ah este es el tag en el que cierra esa línea entonces estaría cool voy a investigar si puedo hacer eso pero me gustaría mucho pero volvamos a la configuración o sea si quieren como a ciegas confiar en cómo funciona esto pueden como copiar y pegar esta configuración y tengo algunos remaps por ejemplo puse que si estás escribiendo y presionas JJ bueno JJ se sale que más líder B ah líder es en no beam es un una tecla que a lo que al acompañarse de otra va a hacer algo entonces por ejemplo hay gente que le pone creo que el líder casi nadie pone control porque lo necesitas casi siempre el control pero creo que el space es el más común entonces por ejemplo aquí dice líder creo que lo tengo en otra línea vamos a ponerle líder a ver si lo encontramos líder 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 aquí está es esta aquí está puse que mi map líder es el espacio entonces por ejemplo aquí dice que líder V mayúscula va a partir la pantalla entonces el líder espacio V mayúscula hace este split este clears search highlight lo que funciona este neo beam vamos a cerrar esta ventana es que si pongo el slash aquí abajo pueden ver y comienzo a escribir como beam punto keymap punto set y lo doy enter aparece como ya todo seleccionado pero lo doy esc y lo limpia y algo que me encanta es creo que es por ciento ese slash aquí está beam punto keymap punto set slash hola mundo y eso me encanta como lo fácil que puedes moverte entre como pedacitos que más que más shift línea paréntesis listo se borra esto ponemos esta línea así que más de mi configuración ah ya me acordé tengo algo que se llama telescope vamos a irnos a packer bueno creo que telescope y mi configuración de telescope está muy básico creo que lo más hardcore es esto que dice cuando ponga control p puse una función que se llama project files que es esta de arriba aquí la ven y project files lo que hace es que busca primero ver si este es un archivo de JIT bueno un proyecto que tiene JIT si es un proyecto que tiene JIT va a comenzar a usar como JIT ignore para mostrarme archivos por ejemplo si estuviera buscando en un proyecto que tiene node models pues node models se ha excluido con JIT JIT ignore y me gustaría pues que no salga al buscar entonces los excluye entonces le pongo control p aquí y ya puedo como comenzar a buscar control p z s y aquí ya muestra un preview entonces está genial telescope lo descubrí hace poquito y me gustó mucho y control f hace una búsqueda en todo el proyecto entonces vamos a decirle que quiero buscar la palabra leader y aquí está como aquí está leader y aquí está leader y aquí está leader le doy control v y se split aquí eh que más está en mi configuración los colores si fijas no tengo tantas cosas porque está medio minimalista algo que le puse es que cuando entras como que se ve esto la barrita también la de aquí abajo también se la configure eh ah ya me acordé creo que el formato formater está no es null null ls es un plugin que lo que hace es eh agregar como ciertas herramientas para eh que no son parte del lenguaje así como autocompletar sino son para formatear para diagnósticos para que te sugiera cosas y por ejemplo aquí tengo este lua que le da formato a a lua por ejemplo le muevo esto y luego esto por aquí y luego bueno eso está mal esto por acá le doy guardar y se acomoda y esta línea pues la quitamos aquí eh o puedo hacerle como que esté por aquí y otra vez ah de hecho se movió interesante listo acomodado o cosa aquí algo de beam que me encanta visual esto y le doy dos puntos sort listo acomodado por orden alfabético pero vamos a ver esto ah es que por ejemplo completion cdff de hecho me gusta como se ve lo podría hacer otra vez visual no me acuerdo si visual así sort visual sort ahí está eh a ver que más vamos a movernos un poco ah estoy leyendo ahorita los mensajes eh charly que tanto cambio has sentido con los medicamentos para eh para el pastorno de atención hiperactividad me diagnostiquaron ADHD pero estaba algo escéptico el uso de medicamentos fíjate que si me ha servido muchísimo en lo personal eh yo me acuerdo creo que son varias cosas tanto el medicamento como eh las costumbres y algo que me pasaba mucho a mi era que me distraía muy fácil y saltaba entre cosas y ahorita lo que me pasa más es que como que con el medicamento ya puedo decir sabes que me tengo que enfocar en X cosa y eso me ha hecho mucho bien porque ya después me queda como la otra parte de decir sabes que lo que tengo que hacer ahora es concentrarme o sentarme para hacer X cosa entonces creo que fue una curva medio pesada porque el medicamento a mi me caía medio pesado pero me acostumbré y si lo recomiendo mucho o sea pero sé que cada persona es diferente eh también sé que a algunas personas con ejercicio les funciona eh creo que depende como el nivel de de pastorno de atención pero a mi me ha funcionado mucho y en mi carrera me ha ayudado un montón porque siento que me ha forzado a concentrarme entonces lo recomiendo mucho si tienes la oportunidad creo que está cool eh probarlo eh pero hablo con tu psiquiatra y pues le puedes decir como oye no me siento cómodo que piensas eh hay opciones y demás pero me dices que tal eh ese tema se me hace eh como muy personal y sea que la decisión que tomes eh pues definitivamente va a ser la mejor parte eric ha usado la terminal hyper eh si la he usado fíjate que no soy fan porque hyper pues es electron y para beam no se me hace rápido se me hace muy lento eh porque no sale el gpu creo que está muy bien para ciertas cosas como si quieres correr ciertos scripts y demás si tu si tu editor de texto no es neobim o beam se me hace genial pero si vives en la terminal para trabajar si se siente lento entonces no me gusta mucho pero hyper es muy bonito y Kev dice nunca entendí el noh eh el noh es solamente como para por ejemplo hago esto a ver déjame ver noh por aquí va a estar noh es para esto si yo le digo como slash beam.keymap.set eh pues la palabra beam.keymap.set se quedó seleccionado o sea ya dejé de buscar y ya no hay forma como ok como quito eso o sea ya se quedó el pues seleccionado para siempre y el noh es para limpiar ese highlight o sea lo que voy a escribir noh listo se limpió pero en mi caso a mi se me hace muy natural escribir esc entonces para eso sirve el noh creo que te ayuda mucho a limpiar o como decir ya no quiero buscar y así voy a poner mis .files de hecho déjame ver si los puedo poner aquí charlispot github charlispot.files y estoy ahorita en el repo de se llama from scratch entonces todavía no hay algunas cositas que le quiero poner pero pues todavía falta un poco déjenlo pongo arriba mis .files y se lo recomiendo mucho me gusta por si quieren empezar creo que está bien divertido hacer tu propia configuración porque al final es a tu manera y hay configuraciones que ves de otros y dices esto me lo robo esto no pero es bien divertido creo que VS Code no es tan flexible con eso y y a veces hay cosas que digo esta para qué lo quiero esta ventana no me sirve esta cosa para qué sirve y aquí es existe lo que para mí es útil y o sea si por ejemplo creo que si le pongo beam puro va a seguir como va a seguir mi configuración así de beam normal y este es beam así normalito entonces por ejemplo creo que es explorer y este es beam puro entonces hay gente que puede gustarle esto no está pintado porque no tengo como algo para manejar la sintaxis y demás pero se me hace genial poder tener este poder de hacer algo a mi gusto a mi manera y creo que incluso si no te quieres quedar usando neobim o beam está bien padre poder aprenderte los bindings más allá de que te vuelva rápido o no creo que a todos nos ha pasado que tenemos que editar algo de terminal y está bien padre cuando beam de regolpe y lo modificas sé que existe nano a mí no me gusta nano se me hace como que más confuso y medio feíto pero está muy cool neobim o beam creo que le saca mucho jugo y my friends creo que llegamos a las dos horas muchas gracias por acompañarme en el primer en vivo del canal lo que voy a procurar hacer para este año va a ser escribir como newsletter me tengo que poner muchas cosas en mi calendario para como darle seguimiento pero quiero hacer un newsletter de los artículos que voy leyendo a veces los comparto en twitter a veces no porque se me olvida pero leo muchísimos artículos todos los días entonces creo que está súper genial tener esa parte de contacto con ustedes también ya estoy publicando más en mazzon pienso que va a pasar en twitter voy a decir en twitter pero creo que está bien tener opciones y me está gustando mazzon creo que le falta como un poco de curva de aprendizaje pero creo que está cool poner las opciones en muchos lados y sé que es difícil o sea no digo que mazzon sea la herramienta perfecta pero creo que es interesante creo que nunca hay que decir nunca y pues ver todas las opciones pero también en instagram ya voy a ser más activo tiktok no sé pero youtube sí y publicar algunos shorts más de vez en cuando como del día a día y así pero ponerle ya mucho poncho a este canal este año y a ver cómo nos va yendo pero muchas gracias por acompañarme si quieren como que me vaya mucho más deep a lo de neobeam feliz de hacer como no un live tal vez como hacer clips de cómo hacer la configuración a mí se me hizo muy divertido y pues nos vamos leyendo en este 2023 feliz año my friends y mucho éxito y vamos echándole ganas a la comunidad y al canal descansan y nos vemos